La Muestra de Aníbal Cedrón No, ese ciertamente es un punto de vista Ubicado, situado Circunstancias En el sur En el lugar En el sur Que significa una mirada Distinta Que ver Por ejemplo, yo nací en Puerto San Julián Provincia de Santa Cruz Es un lugar en cierta medida Emblemático porque próximo A Puerto San Julián Estaba la Cueva de las Manos Lo cual Data también Que en nuestro continente había vida Y civilizaciones Arcaicas Lo cual En el pensamiento Occidental y cristiano Somos vistos como el extremo sur del planeta Ya sea desde Roma O desde New York Pero que Sobre todo Desvalorizaba La presencia de civilizaciones Arcaicas Piénsese que hasta Principios Del siglo pasado Las primeras décadas Cuando también Se hicieron Aquellas cosas Que se dicen nuestras De nuestra identidad Como el tango El fútbol Etcétera Y paralelamente existía Martín Fierro O las ediciones de claridad Para situar como en la superestructura cultural Se movilizaba Mientras Se hacía Nuestro idioma Barroso Con la incorporación De la migración italiana Pero en aquel entonces Se empieza a descubrir Que había Lo que había sido negado Desde Europa E incluso Hasta La segunda mitad Del siglo pasado El Museo de Lumen En París Nos mostraba Como que el continente americano Estaba habitado por salvajes Claro Sino bárbaros Y entonces Es descubrir Que ya sea incluso Cultura que viene a cultivar la tierra Es descubrir Que el tomate La naranja O el cacao O el chocolate Que le ofreció Montezuma Hernán Cortés Como un gesto diplomático En realidad Vino a calmar También No solo el apetito Del capitalismo Que fue la primera globalización La conquista La primera globalización Realmente La marca La conquista De América No solo se extrajo La plata Del cerro de Potosí En el Alto Perú Sino también Sino saciaba El hambre El hambre de los europeos Si lo traemos a la cultura A la plástica En este caso Y más acá Yo por lo menos Lo interpreté también Como una resistencia Al modelo Que se yo Europeo O norteamericano De cultura Hay una toma de posición Muy fuerte Es decir Miremos lo que somos Y lo que tenemos Inclusive la reivindicación De la pintura De Caballete La reivindicación De algunos artistas Populares Como puede ser Carpani Carlos Alonso Gorria Arena Luis Felipe Noé Me parece que la línea Es esa Si Recuperar Digamos Una línea Que está siendo negada A través De un mal entendimiento De las nuevas herramientas De los nuevos sostenes Que vos utilizás Que yo los uso Claro Los uso de hace 30 años Claro Acá hay tecnología digital También incorporada ¿Cierto? Por supuesto Y juego En el contrapunto Con mi huella digital Ampliada Que En un autorretrato También Claro Pero también En el autorretrato Estoy señalando algo Que es Lo hago desde una foto Carnet Porque nuestra generación De los 70 Los que militábamos Los que nos comprometíamos Con la historia Sufríamos las persecuciones Y la trabajo Todo con mis huellas digitales Con tus huellas digitales En escala normal Y en la ampliación Digamos Antes lo usaba Con una copiadora de planos Sí Pero antes lo usaba La fotografía Después vino La copiadora de planos Yo soy el introductor Del uso De la copiadora de planos Soy uno De los que introduce La huella digital Como marca De autenticidad Porque al final Al cabo La huella digital Es arte político Podríamos decir Sí Yo no Digamos Yo creo que El arte De un artista Tiene que contener Lo político Y por eso Su diversión Con B corta Por supuesto Es porque Desde los años 90 La propuesta Es olvidarse Del arte Latinoamericano Cuando se descubre La civilización arcaica En las excavaciones Del Yucatán Hay toda una propuesta Dada por la revolución mexicana De cómo se incorpora Al capitalismo La gran masa Mestiza Digamos Del pueblo originario Entonces Ahí empieza El programa De los murales Con una forma educativa Claro Porque se han visto Los murales Que son una forma Como de historieta Como la biblia también Claro Que tienen epígrafes Claro Epígrafes Donde se va contando Se cuenta la historia Sí ¿No? Y eso Marcó también Porque fue el arte público Más importante Del siglo XX En el llamado Mundo occidental Y cristiano También marcó Las características Del arte latinoamericano Para los europeos Nosotros teníamos Más compromiso Con la política Más compromiso Con la historia Y ellos se fueron Descomprometiendo Con la historia Y así están Y así están Bajo el neoliberalismo Por eso te digo Es una muestra Primeramente que nada Es una muestra De arte Con todas las técnicas Y todo el conocimiento Del arte Pero además Tiene Podemos decir Un mensaje ideológico Tiene una filosofía Tiene una filosofía Ya desde el nombre Está marcado Marcada también Por la biografía Por tu propia vida Y por eso te expones En el primer plano Tu foto Carne Con tus huellas digitales Claro ¿Cierto? Claro Hay pinturas De gran tamaño También Así es De gran tamaño Muy atractivas Pienso Hay una que se llama No lugar Por ejemplo Que me gustó mucho Sí Bueno Me agrada que le gusten Porque es como una criatura Como un hijo Me imagino A veces me preguntan ¿Cuál preferís? Y no es fácil ¿No? ¿Son de distintos años? ¿De qué? ¿De cuándo a cuándo Cubren? La verdad que pasa Que al principio No pintaba en serie Pero por eso me di cuenta Que uno es como un criminal Que así como vuelve Al origen Al lugar del crimen Yo volví en Puerto San Juan En el 2005 Claro Uno vuelve siempre Al lugar de origen Entonces uno Yo he estado en estos años O sea en la edad De la redención Mirando dónde Fui cometiendo crímenes Allí Entonces aparece El no lugar Que es toda una serie Donde Esa masa Que trabajo también Con huella digital El hombre Donde va perdiendo Su identidad Su para qué Su por qué Su vida no tiene mucho sentido Está en una laborágena Que es ese vértigo De ese tiempo Que cada vez más Nos incomunica A pesar de todo El sistema de comunicación Que nos impide Estar cada vez más Con nosotros mismos Que nos impide más Leer Que nos impide Ese placer solitario De la lectura Pero también La mirada contemplativa Porque el arte Es como Qué sé yo Detenerse a mirar el cielo Y buscar una estrella Que cada vez más difícil En la ciudad de Buenos Aires Por eso había vecinos De mi barrio Porque yo voy a De noche a veces A ver cómo se completa la luna En la inauguración Porque no hay edificios Torres todavía En esas cuatro esquinas Bueno Todavía quedan espacios Entonces Vamos a decir Que la muestra está En el museo Síborí Que está frente Al lago de Palermo Está hasta el 8 de septiembre Hasta el domingo 8 de septiembre Así que hay tiempo Para ir a barrio Y lo pueden ver De martes a viernes De 12 a 19 horas Y sábados Domingos De feriado De 10 a 19 horas ¿Y vos estás más mucho por ahí? Voy a estar Lo más posible Lo más posible Así que por ahí va Y se lo encuentra Aníbal Cedrón Y puede seguir con esta charla Yo me tengo que ir al corte ahora Muchas gracias Por haber venido Aníbal Muchas gracias Un placer estar en este programa Gracias señores Enseguida volvemos No se vayan ¡Gracias!